La Nación se puso al hombro en la lucha contra el coronavirus en la República Argentina, pero no solamente lo que es programático, sino también la parte de comunicación. Es el presidente el que da la cara y comunica cuando hay algo importante que decir. Y con una advertencia en la que ratifica además que los controles van a seguir intensificándose. Lo hizo a través de este audio a un periodista de América 2. Con los intendentes ya hemos acordado ayer junto con Axel que ellos van a custodiar la subida a todas las autopistas de acceso a la capital. Arriba de las autopistas la Gendarmería y la Policía Federal se van a ocupar. Y adentro de Buenos Aires se está ocupando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Todo está organizado. Hay que tener en cuenta que hoy van a entrar 122.000 personas que trabajan en salud y en seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y que van a entrar alrededor de 100.000 personas más aproximadamente, de 80.000 y 100.000 personas más, que trabajan en la alimentación, en supermercados, en farmacias, en algunos negocios de cercanía, en estaciones de servicio. Todo eso hace un total de alrededor de 230.000 personas que se mueven. Eso no es nada si tenés en cuenta que a la ciudad entran diariamente alrededor de 9 millones de personas. Ahora, es posible que entre las personas que se muevan haya gente que no está autorizada a salir. Yo les aviso a esa gente que a donde los encontremos los detenemos y les vamos a sacar los autos. Porque son unos inconscientes. Y lo que no entra con la razón va a entrar con la fuerza. Yo solo quiero que todos lo sepan. Y quiero que todos me sigan ayudando, nos sigan ayudando. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos. Por favor, ayúdennos. Y bueno, gracias por preocuparte. Porque es muy importante que todos estemos preocupados. Y es interesante el planteo desde el sentido común, ¿no? Y es interesante todavía aún más que sea el presidente el que hace el planteo, ¿no? A ver, lo que queda en claro es que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, es el hombre que está manejando la crisis hoy en la República Argentina. Esto no solo señalado por el Gabinete Nacional, sino también por los gobernadores, por las diferentes provincias, por el Congreso Nacional, todos están, y ya lo han manifestado, que quien conduce y toma las medidas es el presidente Alberto Fernández. Fernando, y a propósito justamente de este mensaje, la ratificación y la intensificación de los controles, ¿qué se ve reflejada en una reunión que se está manteniendo en este momento? Claro, reunión que se hace en la Quinta de Olivos, desde las once y media de la mañana, la ministra Sabina Federic, lo que son también los diferentes integrantes de la Fuerza de Seguridad en la República Argentina, llevan adelante este encuentro, en la cual, ¿por qué se hace este encuentro? Por las imágenes que estuvimos viendo desde la mañana de hoy, respecto a lo que fue el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, principalmente. Y entonces, ¿qué es lo que están viendo desde el gobierno? Porque el primer hombre que tomó contacto hoy con el presidente de la Nación para hablar sobre este tema fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que está coordinando también estas tareas y estas medidas junto con el presidente de la Nación. Y allí resolvieron también convocar a la Fuerza de Seguridad, convocar también a la ministra de Seguridad, y en definitiva, a ver qué medidas se van a adoptar de aquí en adelante para profundizar lo que es el cumplimiento de la cuarentena en la República Argentina. ¿Qué es lo que buscan en particular? A ver si se sabe, así no entramos en el terreno de la especulación. ¿Intensificar los controles o flexibilizar los controles que sean igual de estrictos, pero más ágiles? Porque hoy la gente tardó entre dos y tres horas en hacer 300 metros. Por un lado, lo que es intensificar y flexibilizar los controles, para mejorar lo que es la entrada y salida de la ciudad de Buenos Aires, de quienes sí tienen que cumplir una tarea y estar en sus puestos de trabajo. Pero por el otro lado, nuevamente es concientizar a la población. Hay gente que realmente no tiene nada que hacer, que tiene que estar en cuarentena, y resulta que a lo mejor para hacer unas compras que son de necesidad y de utilidad, termina yendo a un supermercado que está a lo mejor a dos kilómetros de la casa. Entonces, eso es lo que se quiere también terminar, concientizar, en definitiva, a la población de lo que es este virus, de lo que es esta pandemia y la necesidad de quedarse en casa. Fernando, decía referencia también en el audio a la situación de los municipios, del conurbano bonaerense, porque durante las últimas horas hubo controversia en función de lo que decidía cada jefe comunal para evitar justamente el traslado de la gente dentro de su propio distrito, y advierte que los distritos van a tener potestad para evitar que la gente suba, por ejemplo, a las autopistas, suba a la Panamericana, pero que después, de ahí en más, son las fuerzas de seguridad las encargadas de establecer y de hacer respetar esta cuarentena. Y de trabajar en conjunto, en definitiva. Más allá de decisiones que puedan adoptar un municipio o una provincia, está todo coordinado en la República Argentina, entre el Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires, los municipios de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es decir, que el área más crítica que podemos decir de la República Argentina, que es el AMBA, la zona de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, más allá de cualquier medida, está coordinado todo por el Gobierno Nacional. Bueno.